Yo agradezco a los organizadores por haberme invitado, no estoy seguro que ellos queden tan agradecidos después de mi presentación. Yo quedé encantado con ambas presentaciones, pero en particular con la del profesor Maurer, porque él apoya la idea de los estudios históricos, que este tema de tratar de ignorar a través de trabajos, de comparaciones en un momento dado del tiempo, las realidades históricas, es un problema que nos afecta a todos. Y por eso quiero comenzar hablando de Colombia y un poquito de la historia de Colombia. Colombia es un país minero y ha sido motor, la minería ha sido motor de desarrollo en varios periodos de la historia, a finales del siglo XVIII, que es tal vez el comienzo del crecimiento en el ingreso per cápita, fue claramente liderado por el sector minero. Pero más interesante que eso, la literatura de historia económica ha identificado la minería como causa del desarrollo industrial en Antioquia y el inicio del desarrollo industrial en Colombia. Entonces, ve uno que no hay contradicción entre minería y desarrollo industrial, y es más, en el caso colombiano fue muy fundamental para el inicio de la industrialización. Y posteriormente, en el siglo XX, en ciertos periodos, la minería fue muy importante. Guillermo planteaba el tema del efecto de la minería en la educación, en las universidades. La ingeniería en Colombia se desarrolla, perdón, la educación en ingeniería se desarrolla a raíz de la minería. Y tenemos la escuela de minas en Antioquia, que es la entidad que suministra durante un buen tiempo la ingeniería a esa región del país y al país en general. Entonces, hoy en día no tiene tan buena reputación la minería. Hay pueblos en Antioquia, hay pueblos en Antioquia en que en las casas dicen minería, no. Y la pregunta es por qué. Y obviamente parte del problema es el daño ecológico de la minería. Pero considero que el cambio tecnológico ha hecho posible que ese daño ecológico sea muy inferior a lo que fue históricamente. El otro tema del pesimismo que hay con respecto a la minería es la llamada enfermedad holandesa que puede generar la minería. Y voy a referirme a ese tema. La enfermedad holandesa se genera cuando una bonanza de precios de materias primas exportables genera flujos atípicos de divisas que revolvan la tasa de cambio y hacen menos competitivos los bienes transables nacionales. Y entonces, la pregunta es si en la actualidad en Colombia tenemos una moneda subvaluada. Y para ser un poquito controversial, pongo acá los datos de tasa de cambio real. La tasa de cambio real calculada por el Banco de la República para exportaciones no tradicionales fue el 13 de abril de 2013, 99.6 de la vigente en 1987. Es decir, una revaluación realmente no muy marcada. Ese es el dato de tasa de cambio real. Y, pues, hace un año era menos buena la situación, pero lo que hay que realizar es que la tasa de cambio, afortunadamente, dentro del esquema actual de tasa de cambio flotante, se ha estado devaluando. Y es muy posible que, a diferencia de lo que daban las proyecciones de los bancos en diciembre del año pasado, no vaya a haber una revaluación más fuerte hacia el futuro. Pero se puede discutir si realmente hay revaluación o no, pero, como digo, los cálculos del Banco de la República en una definición de tasa de cambio real no muestran una gran revaluación. Entonces, en la bonanza de bienes primarios, dice la teoría de la enfermedad holandesa, el capital y la mano de obra migran hacia el sector en bonanza y esto puede dificultar el desarrollo agrícola e industrial. Ese fue el origen de la teoría con lo que pasó en Holanda, era precisamente eso, que los sectores industriales y agrícolas, que es importante que tengan alto aumento en productividad, se pueden ver perjudicados por la migración de capital y trabajo hacia afuera de esos sectores. En Colombia, el capital para el sector de minería viene del exterior y es adicional al ahorro nacional, es decir, el crecimiento del sector minero no está secando el capital nacional para las actividades de industria y agricultura. Entonces, no es válida la idea de que esos sectores se queden sin capital. ¿Qué pasa con la mano de obra? Es decir, sería posible que la migración hacia los sectores de bonanza dejaran con problemas de mano de obra a la agricultura y la industria. En Colombia, con tasas de desempleo como las que tenemos en el sector urbano, esto simplemente no es cierto. Entonces, tampoco se está creando el problema de falta de mano de obra para los otros sectores de la economía. Entonces, sí hay problemas con el manejo de las bonanzas, como decía el doctor Perry, y tenemos que analizar el tema sectorialmente. Fíjense que yo he hablado de minería y no incluyo en la definición el petróleo. Petróleo es otra cosa y la tradición colombiana es en minería. Y lo que es interesante es que hoy en día en Colombia no hay proyectos nuevos en minería. Están paralizados los proyectos mineros, hay un problema de minería ilegal, pero la minería formal está paralizada y obviamente entonces no es causa de los problemas en los otros sectores. La mayoría de los flujos de capital son de exploración petrolera. Y estos se pueden esterilizar pagando deuda externa pública y limitando el endeudamiento externo de Ecopetrol. Esta es otra manera de decir lo que dijo el doctor Perry y es que los países que han tenido las bonanzas mineras y petroleras, a los que les ha ido bien son los que generan superávit fiscal. El caso de Chile y Perú. Entonces, son países que en plena bonanza no se endeudan para financiar un déficit fiscal. Entonces, yo creo que hay que sectorizar el problema que la minería no está contribuyendo a ningún problema de enfermedad holandesa y que el petróleo, que es la fuente de la mayoría de los ingresos de divisas, sí puede estar creando un problema, pero la solución a ese problema es de tipo fiscal. Y lo que esto implica es que el gobierno tendrá que aumentar el rubro de pago de deuda del presupuesto nacional y en caso de utilizar un esquema tipo noruega, ahorrar recursos tributarios fuera del país. Pero desde el punto de vista político, pues es más fácil utilizar las instituciones existentes y la más obvia de todas es compensar los ingresos de divisas por exploración petrolera con pago de deuda pública. Y finalmente, volviendo a sectorizar las cosas, pues yo tengo cierto sentido de que se ha hecho mucho énfasis en el tema de tasa de cambio. Y entonces me pregunto cuál es el problema real de la falta de dinamismo de las exportaciones y la baja productividad es la baja productividad en el resto del mundo. Recientemente publicó la OSD el estudio sobre Colombia y estima el crecimiento de la productividad en Colombia en 1% anual. Esta es una de las tasas más bajas de una muestra de 39 países. Es decir, el problema de la competitividad de la industria y la agricultura en Colombia. Me parece que es un error concentrarlo en un tema de tasa de cambio, que mal que bien es temporal, y no enfatizar el tema de la falta de productividad. Entre 2008 y 2011 cayó la productividad global colombiana y fuertemente en agricultura e industria manufacturera. No es que no creciera, cayó la productividad. Entonces, ¿cómo nos vamos a sorprender de que las exportaciones no tradicionales, esencialmente las industriales y las agrícolas, hayan caído en los últimos dos años? Muchas gracias. 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 Gracias.